¿Qué es la jornada? ¿Qué es la jornada? Y al fondo tenemos a Enrique Brito, que además de ser organizador de la Pink Sleep Party, un evento plenamente relacionado con lo que es el empleo, también recientemente ha escrito un libro de cómo buscar trabajo en Internet. Por eso está aquí también, para que nos dé sus opiniones. Yo inicialmente, y por la derecha otra vez, voy a dejar que cada uno de los ponentes se presente. Y luego lo que haremos será establecer una serie de preguntas y cada uno de nosotros iremos dando nuestra opinión sobre esas preguntas. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia y también agradecer a CESMA por habernos invitado a este evento. Yo soy mi nombre, como ha dicho Javier, soy Ingenio Barreda y soy director de Podemar. Podemar es un portal de formación y empleo en la cunidad de Madrid. Bueno, ya abundaremos un poco y seguiremos en lo que es el empleo de la nube, pero como es tiempo de eliminar y antes de dar paso a mis compañeros, pues sí adelantaros un poco. ¿Cómo va a cambiar todo lo que es el panorama de las nuevas tecnologías y de cómo archivamos nuestra información o cómo son nuestros procesos de búsqueda de empleo? Veremos cómo todo esto va a cambiar drásticamente los próximos años. Entonces, vamos a hacer el video. Bueno, yo soy Sergio Campano, soy fundador de Workia. Nosotros somos un portal que nos dirigimos sobre todo a perfiles de media y baja cualificación. Nacimos con cero euros de financiación desde el sofá de mi casa, viendo la tele. Y básicamente estamos en el número 13 a nivel de tráfico y compitiendo con multinacionales en todo el mundo. Bueno, como han dicho, soy Enrique Olito. Yo organizo las PICAS y el departamento de networking para los empleados y computadores. Hacemos una reforma en Madrid, se están de conocer en otras provincias. Ya en total, son antes, provincia de Centro Español. Y en medio de hora he declarado un libro para que se utiliza cómo contar trabajo en internet en el que lo que cuento es los recursos que puedes usar, lo que hay en internet para organizar y gestionar mejor la búsqueda. Muy bien. Como primera pregunta, vamos a empezar desde lo más sencillo e iremos avanzando hacia lo más complejo. La primera pregunta para mí es clara. ¿Qué es esto de empleo en la nube? Para ti, Jaime, ¿qué es? Bueno, pues el empleo de la nube supone un cambio bastante radical respecto a lo que nosotros veníamos un poco entendiendo como información. La información, a partir de lo que fue internet, digamos que era accesible desde todas partes. Podríamos decir que se había democratizado lo que es la información. Ahora lo que se va a democratizar o va a ser un poco más accesible va a ser el software. Es decir, las aplicaciones van a estar accesibles desde cualquier parte. Entonces, y si hablamos de información, pues quizás una de las pautas, quizás uno de los datos más importantes de la información de la experiencia es a nuestro currículum VIP. Es decir, por ejemplo, actualmente, ¿dónde estamos guardando nuestro currículum? ¿Cómo comunicamos el currículum? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo son esos procesos de gestión y de selección por parte de las empresas que llegaran a nuestro currículum? Bueno, pues todo eso ya está cambiando y va a cambiar muchísimo más. Entonces, bueno, no quisiera ahora desgranar el estipar de todo, sino que un poquito a poco vamos a incluirnos lo que hacemos. Bueno, nosotros el empleo de la nube lo puedo ejemplificar en nuestra empresa. Nosotros somos seis personas, nos levantamos por la mañana, seis personas departidas en cuatro ciudades. Entonces, casi no nos conocemos, nos levantamos por la mañana, nos conectamos a aplicaciones online y cada uno tiene sus tareas y sus hitos marcados. No nos regimos por horarios, sino por hitos. Si cada uno cumple con esos hitos, pues al final del mes nos damos por satisfechos. Todo lo demás se gestiona por aplicaciones online. Los currículums y a nivel de información todo es exactamente igual. Creemos que nos vamos a dirigir en el futuro, a medio plazo, con la entrada de agregadores a dos o tres players a nivel de buscadores, como son ahora la entrada de agregadores online. Yo lo empleo en la nube un poco, también creo una empresa de reputación y un poco hacemos lo que decías tú, no tenemos la valoración entre nosotros, será a través de las herramientas en la nube. Y desde el punto de vista del que busca el empleo, pues lo veo más un poco como la presencia que pones tú en internet en todas las herramientas que están en la nube. Y bueno, ahí te enfrentas un poco al problema de siempre que tienes de agregada en redes sociales. Cosa que quizá debería estar, como yo hace un par de años, yo creo que comúnmente definiciones todavía no más de soluciones, que era una interfaz abierta, las perfiles entre ellas. Pues si hubiese alguien que dijese, bueno, yo te hago un formulario que te da agregada en todas, o algo así. No creo que acabo siendo así, pero sí que es cierto que acabaremos accediendo, además de otra manera, porque el navegador con el ordenador, eso es lo que tiene a los descontados. Entonces, tendrá que reformar los interfaces y la forma que los mantenemos. Yo, como único comentario, añadiendo a todo lo que habéis comentado vosotros, incluso me quedo un poco por encima, ¿no? Y es que, actualmente, todos los profesionales que trabajamos dentro de lo que es el entorno de la internet, lo vemos muy, muy claro. Y es que el trabajo ha cambiado completamente, ¿no? Empezando porque antes se tendía a buscar un trabajo, pues, sólido, al lado de casa. Yo recuerdo entrevistas, y esto me parece un detalle interesante, yo he hecho entrevistas a personas que venían a entrevistarse con la empresa a la cual trabajaba porque estaba cerca de su casa. Y era la principal razón que escribían, ¿no? Hace ya... bueno, tampoco hace tanto de esto, pues, la última vez que me lo han dicho, pues, puede ser hace cinco o seis años. Yo creo que este concepto ya ha cambiado, que lo que son las fronteras, cada vez se disipan más. Lo que es el concepto de trabajo que hablaba Sergio, de trabajar en la nube, por ejemplo, pues se puede perfectamente trabajar desde casa ahora mismo, ¿no? En muchos sentidos y para muchas acciones de la empresa. Esto ha cambiado. Y lo que es nosotros, obviamente, a la hora de buscar empleo, pues, todavía más, ¿no? Tú hablabas, Sergio, de lo que es esa presencia online, de lo que es ese curriculum, ¿no? Online. Esto lo tiene que tener claro cualquier persona que esté ahora mismo buscando empleo. O te haces visible o estás muerto. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo tengo algo que añadir. Lo estaba comentando antes, a priori, con Javier, para avisarlo un poco. Y es que hay un artículo bastante interesante que se llama Freelance Nation, y todo está muy bien. De hecho, InfoJob sacó InfoLancer, sobre cómo trabajar online y todo. Vosotros que estáis ahora, o habéis visto, estáis estudiando las reglas de marketing y de comunicación, yo estudié una cara también así. Después me metí a hacerle MBA para tocar más de ti a las cosas de finanzas y tal. Está muy bien trabajar a nivel de, levantarte por la mañana, tenerte un propio horario, pero primero vas a estar preparado, ¿no? Y yo lo que vi en los programas de estudios, el otro día venía de una escuela de negocios que me ofrecían una comisión por cada programa y mucha pasta, y yo le decía, es que nosotros nos dedicamos a esto, y la verdad es que era bastante apetitoso. Es que los programas de estudios, todos son los mismos. Entonces, he visto un artículo de SpansoEño, creo que está bastante interesante, pero cuando te reunes con los responsables de jefes de estudios, no tienes mucha idea de realmente lo que necesitamos las empresas. Entonces, necesitamos muchos programadores, por ejemplo, el 45% de las ofertas que yo tengo, yo como portal debo ser un fracasado, o debemos ser un fracasado de fracasados, el 45% de las ofertas son comerciales, por ejemplo, no las llenamos. Informática, que es el 5%, si os pusierais a estudiar programación, administradores, servidores, todos los derivados de informática, encontraréis trabajo a los 6 meses, un año, seguro. Programas de estos no se están impartiendo en las escuelas de negocios, o en las universidades. Habéis hecho un artículo de los SpansoEño, que sí que nombráis una serie de escuelas de negocios. Algunas las conozco yo porque he estudiado en ellas. No quiero ahora hacer mencionar esas escuelas, pero los programas que están dando son muy flojos. Les están enseñando redes sociales, Facebook, cosas muy, muy básicas. Pero si estaba hablando con mi compañero ayer, quieres fichar a un programador de PHP o de Ruby, cosas así, no lo encontramos, teníamos que irnos fuera. El otro día estábamos en Iniciador Barcelona, compañeras para hacer, con el boom de las nuevas tecnologías, de tiendas online, Zara, Oferum, Privalia, que quieren contratar diseñadores online, gente que lo que estaba diciendo, freelance, para trabajar en vuestra casa, con vuestro horario, ganar mucho dinero, no encuentran gente, tienen que ficharla fuera. Yo empezaría a las universidades, a las escuelas de negocio, a que implementen, aparte de los programas de siempre, este tipo de licenciaturas o de grados y de posgrados, porque es que los fichamos al momento. Y ya me caigo. Yo creo que es un poco más complejo incluso, porque yo, en cuanto a esta tecnología, nosotros ahora mismo estamos buscando una tecnología muy concreta que se llama Ruby. Hay empresas que dan, de hecho trabajamos con ellas, obviamente, porque como no encontramos desarrolladores, pues nos hemos ido a la empresa, que dan formación en esta tecnología y nadie se apunta. O sea que a lo mejor es que efectivamente la información no está fluyendo de manera correcta tanto a vosotros que estáis en búsqueda de empleo, como a las propias empresas, como porque algo pasa. O sea, no es normal que se dé un curso prácticamente gratuito en Ruby y que haya desarrolladores que no se apunten cuando haces ese curso y tienes trabajo inmediato. Y además, ojo, con unas características bastante interesantes. Y con esto uno con lo que tú estabas diciendo. Yo creo que a lo mejor la información no está fluyendo correctamente hacia vosotros, y también hacia el mundo de la empresa, y pues no lo sé, habría que hacer algo. No sé vosotros qué pensáis. Yo creo que efectivamente el futuro de los perfiles de nuevas tecnologías es indispensable que tienen un gran futuro y yo creo que nadie lo pondría en duda. Lo que pasa es que parece ser que también hay otras profesiones que no son tecnológicas y que de esos programas no ha habido, ya decía Sergio Sergio, que puedan ser más flojos o menos flojos, pero que están ahí, que puedan ser más dentro de otros programas, como puede ser marketing, o puede ser recursos humanos, o puede ser otras entidades, que también tienen una demanda. Por otra parte, el proceso de búsqueda de trabajo, y enlazando con lo que decía antes Javier, se ha invertido. Decía antes, ponía el ejemplo, antes Javier, que me gustaba trabajo porque me pillaba cerca de tu casa. Bueno, pues eso, es decir, el proceso de búsqueda de empleo, sobre todo por parte de lo que son los presupuestos de los consumados, digamos que ese proceso, se han cambiado los papeles. Antes uno era el que iba a la cacia y captura de lo que es el trabajo, y ahora son las empresas de selección las que van a buscar al candidato. Y para eso se están apoyando precisamente las redes sociales. Con lo cual, lo de las redes sociales está un poco conectado con el tema de la nube. Todo está conectado. Yo creo que no se debería quitar importancia, digamos, a unos factores u otros, sino que todo debería tenerse en cuenta. Entonces, yo creo que las redes sociales sí que tienen un papel muy importante para el día de mañana, lo tienen o no beneficiar, y que será creciente para el día de mañana. Entonces, quizás es un poco previsto. Vale. Una cosa, ya que pasas de largo con el tema de nuevas tecnologías, ya te hay que enseñar a marketing. Marketing, tenemos mucha demanda de marketing de profesionales online, pero no hay profesionales online en el sector donde hay demanda. Vosotros estudiáis de marketing. Yo trabajo en marketing online de resultados. Es decir, ahora se ha apartado el marketing de televisión porque llevan unas hostias hablando mal en televisión y en las agencias impresionantes, y ahora nosotros cobramos a los anunciantes si se producen registros. Si no, no cobramos. Entonces, las agencias tradicionales están sufriendo barbaridad porque agencias como la nuestra solo cobramos si se producen resultados. Este vertiente del marketing tiene una evolución impresionante. Están facturando una barbaridad, pero se necesita una formación para este marketing. ¿Vale? Formación en internet. Profesionales de marketing online faltan muchísimo. En mi empresa, y yo soy esto, a que veis vuestra tarjeta, o al revés, os darán tarjeta a Yolanda, que es la persona que está firmando con el teléfono, os darán la tarjeta, no encontramos personas. Lo único que hacemos es ir a las escuelas y formar a las personas en prácticas, porque no encontramos personas para... Este tipo de marketing, o este marketing online, no encontramos tampoco profesionales de marketing. No sé, lo que sepa es el coste por mil impresiones, siempre se está estudiando el marketing tradicional. Es tan sencillo como personas donde nosotros estamos trabajando, gente de Oferon, de Trivalia, de grupo Infojobs, nos reunamos con las personas que imparten enseñanza y empecemos a cambiar un poco el chip para que la gente que esté estudiando marketing pueda introducirse en el mercado laboral mucho antes. Otra grama un poco de marketing es el tema de comercial. Nosotros tenemos 10.000 ofertas en el portal, no quiero hablar de bokeh, o sea, he hablado con otros colegas. La gente no quiere trabajar de comercial. Hablo con gente de Facebook, la gente se piensa que el comercial es trabajar solo a resultado, que no hay sueldo base, solo trabajar de autónomo, a puerta fría. Hay muchos trabajos de comercial. Yo he trabajado también de comercial, como ejecutivo de cuentas en agencia. Tenemos 10.000 ofertas y no las estamos cubriendo. He pasado a un acuerdo con ellos para ver si no las puede pasar. Con la crisis que hay, claro que hay. No quieren trabajar, no os digo vosotros, pero es que no queréis trabajar de comercial. Con sueldo, bueno. Entonces, es una pasada. Os podéis hablar de todo, pero es que no entiendo por qué no quieren trabajar de la gente comercial. Os digo que algunos trabajos, evidentemente, habrán empresarios que querrán abusar de la situación. Me parece ilícito que la gente rechace eso. Pero, de 10.000 ofertas, que la mayoría estén... Pones un puesto de dependiente, un puesto de, no sé, de product manager, pero de un directivo que no quiere la gente trabajar de director comercial. Es muy fuerte. Y yo me caigo. ¿Qué te dice tú? Sí. Bueno, pero lo de la formación, simplemente es decir que ese es el tema de un problema. Yo soy enseñador de comunicación, en un momento puedo correr porque es cuando yo hice la de seis cursos, a mí eso es otra cosa. Y pasaron a la de cinco años, porque creo que se supone que, con lo que pasó a la página de los ochenta, que en tercero de Teleco ofrecían sueldos al cambio de dólares de treinta o treinta y cinco para veintamil euros, cuando la gente se iba y en la gente se decían hay que sacar ingenieros a la calle. Lo hicieron para montar las uruguayas y sacar ingenieros y luego no había metado de ingenieros. En esta cosa es igual. Entonces, si tú estás atento a lo que se mueve por la nube, por la red, puedes buscar oportunidades de algo que hay, que tendrás que demostrar que lo sabes hacer, pues cuando hables con una persona que irá más a buscar una persona que sepa hacer las cosas a que tenga o no tenga un título, porque además, lo que dice él, el título que le están dando es de primero o de web 2.0 y yo ya quiero un tío que esté en cuarto. Entonces, por ejemplo, yo en una época escribí en el blog Salmon y en el blog Salmon y en el blog Salmon y en el blog Salmon escribes un artículo y escribes un artículo y escribes un artículo y escribes un artículo y escribes un artículo. Lo mío era poco porque yo escribía muchos artículos, pero había una persona, Javier Penalba, que fue el primer bloguero profesional en España. Empezó a escribir, escribía un montón de blogs, un montón de artículos y dejó su trabajo tradicional y empezó a trabajar escribiendo exclusivamente artículos en el blog. Entonces, lo que dice él, todo esto del marketing, esto de afiliación, estas cosas, a lo mejor no tienes una experiencia titulada porque no hay un título o tal, pero bueno, puedes saber ir investigando, redireciendo por tu cuenta, pues sirviendo qué tendencias hay de lo que se mueve y te puedes crear tú en tu huevo en un mercado que es un poco lo que escribía por ahí un poco, normalmente es un océano azul que más o menos ahí hay un paciente para novese. Entonces, quizás esa es la oportunidad de usar la nube para estar viendo información, tendencias de lo que a ti te interese o te guste. Ya está, porque bueno, ya le digo, yo soy de la implementación y ahora me estoy certificando como orientador laboral por el tema del blog, y ya con el que pinta, pues es una cosa que me gusta. No creo que me dedique exclusivamente a ser orientador laboral, pero bueno, ahí estoy, y lo estoy haciendo con mucho interés porque me gusta. aún sin tener el título, pues si llego y me voy a algún sitio y hablo de lo que sé, pues dirán, oye, pues este sabe de lo que habla, le puedo tratar, me da igual que no tenga título de asociado, pues bueno, si te hace falta el título de ingeniero porque tienes que firmar un proyecto de ingeniero, pues ahí no queda tu día. Pero que dice él, yo quiero unas habilidades, y vamos más a ver que es un sistema educativo más de formar en habilidades y no en titulitis. Pero bueno. Hay uno de lo que dice Enrique, y esto puede ser muy fantástico, pero lo hemos comprobado nosotros con diferentes perfiles y con nuestro propio proyecto. Hay un mercado enorme en Internet sobre especialista de algo e Internet. Es decir, si sabéis de algo, os gusta mucho algo y sabéis un poco de Internet, o hacéis un curso, os puedo recomendar un curso, os cuento que no me llevo nada de comisión porque vale 20 euros al mes. Es decir, nosotros lo hemos comprobado en nuestro blog. Si vosotros, por ejemplo, sabéis de peluquería, hay una demanda especialmente grande en peluquería, hay muchas cadenas de peluquería, pero faltan muchos profesionales. Es verdad, es una chorrada, pero es que es así. Nosotros no llenamos las placantes en peluquería, por ejemplo. Y nosotros hemos empezado a hacer juegos de peluquería y por las keywords, es decir, por las palabras clave, nos ha empezado a entrar gente de peluquería. Entonces nos hemos dado cuenta que si escribimos juegos de peluquería, nos entra mucho tráfico de peluquería. Hostia, entonces, si nosotros hiciéramos un blog de peluquería, porque eso es lo que hicimos nosotros con Google Earth, conseguiríamos mucho tráfico. Después lo proyecta vosotros, no me hablemos la misma. Si hiciéramos nuestro blog de peluquería, nos hacederíamos tráfico. Cuanto más tráfico conseguimos, hacemos un fórmula para conseguir registros. Si conseguimos registros, conseguimos una base de datos. Al conseguir esa base de datos, empezamos a mandar mails de cosas que interesan a esa gente. Con lo cual, conseguimos dinero. A partir de ahí, empezamos a crecer el recet y de ahí hacemos nuestro trabajo. Así es como decimos Volkea. Con eso os quiero decir que si vosotros sabéis de algo y os interesa, hay muy poca gente que sepa de algo y sepa de Internet. Si sabéis de peluquería o sabéis de coches, por ejemplo, escribís sobre coches, mucho sobre coches, haceros un nicho y aprender unas pedidas técnicas. ¿Qué es lo que decía él? Aprender a escribir un blog, optimizarlo, aprender a hacer un formulario, que es muy sencillo. Yolanda hace dos días que no sabía nada de Internet y ahora está colaborando conmigo en algunas cosas. Escribir un blog, escribir sobre sus cosas y tal. Os jodéis. Y poco a poco, hay muchas empresas extranjeras, además, hace poco, hacer un acuerdo con Israel, que están interesadas en tráfico en España. Escribir sobre vuestro hobby, empezar a proseguir registros y después enviar mailings a esos registros y veréis qué fácil es empezar a ganar por lo menos un dinero complementario. Es muy, muy sencillo. El libro, a mí me surgió así, yo empecé a escribir en mí. En el 2002 estuve en el Palo, entonces, acabé en un curso de búsqueda de empleo y tal. Y, bueno, hablé con una persona, preguntar un señal breve a uno compañero de teléfono de cómo usar la búsqueda de profesional y tal. Me di una lista de 25 pasos sobre búsqueda de empleo. Empecé a escribir por mi cuenta que pensaba yo que había dejado esos pasos y empecé a escribir artículos. En su día, tú buscabas Outplacement, que con las consultoras de Outplacement se lo colocan gente y yo salía por delante de ello, de las consultoras. O sea, tú buscabas Outplacement y el segundo que has dado resultado era yo. Y muy por debajo estaban las consultoras oficiales de Outplacement. Claro, les voy a decir que mi historia era. Y así me encontró la natia. Estaban buscando, queremos escribir un libro de empleo, pero no de los 100 bienes que hay, sino que nos centro un poco en cómo usar internet. Entonces buscaron, acabaron viendo mi blog, yo estuve viendo las estadísticas que durante dos semanas se tiraban 7 o 8 horas al día mirando el parrillo abajo. Me dijeron, oye, ¿quieres escribirlo? Bueno, pues igual. Y ahí salió. Igualmente, recuerdo un caso, no recuerdo el nombre, hubo una persona que tenía estudios financieros, economista, algo así, y empezó a escribir sobre análisis financiero de inversiones en Bolsa o de inversiones en Bolsa o de inversiones en Bolsa. Escribí su blog y le daba sus opiniones. Bueno, pues al final le puse un artículo, bueno, cierro el blog porque me ha contratado la empresa tal, han estado siguiendo, han visto no sé qué, hemos hecho unos trabajos por otro lado tal, y entonces me han acabado contratando y claro, no voy a estar yo en una empresa de inversión de fondos y escribiendo sobre consejos de inversión y digo, porque no, pero vamos, que a lo que voy son casos prácticos, ¿no? Haces algo de lo que te gusta, demuestras que lo estás viendo, pero no es algo de un día, o sea, te lleva un tiempo. Y bueno, lo puedes mirar dentro de lo malo que es, que ahora mismo el periodo de un empadro se alarga, no tienes tiempo para darte a conocer. entonces cuando el tiempo... Jaime, tú desde tu experiencia, ¿qué opinas? En este punto, en este punto comparto totalmente el crear un valor añadido, el crear un contenido que tú puedas mejorar la comunicación de tu imagen sin lugar a dudas que ese es el camino a seguir, ¿no? Ya estamos hablando un poquito de lo que es la marca personal, la marca, es un poquito lo... creo que es lo que hay que cuidar mucho, ¿no? O sea, yo creo que ahora también mis compañeros han hablado un poquito de la imagen, o la idea que yo estoy hablando de marca personal, pero básicamente marca personal es la imagen que nosotros estamos proyectando a través de redes sociales y a través de internet. Por eso, perdonad mi insistencia, pero quizás es que no se puede disminar o no se puede disociar lo que es comunicar nuestra imagen o lo que es marca personal de lo que es las redes sociales, por ejemplo. Y tampoco se puede disociar eso de lo que es la presencia en el nombre. Entonces, todo al final está un poquito entreganzado. Entonces, si no estás en la red, si no tienes un perfil en la red, no estás en el mapa, ¿no? O sea, hablábamos antes con alguien que, oye, el Twitter es interesante de las redes sociales que más se está creciendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es cuestión de cuidar un poquito la marca, ver qué pautas hay que dar para cuidar esa marca personal, cómo estamos presentes en las redes. Ojo con esto, porque es un arma de doble filo, no es lo mismo estar en un contenido donde está accesible toda nuestra privacidad, digamos, que puede hacer cualquier persona. Si tenemos nuestra entidad en determinadas zonas, a las personas que puede hacer determinadas personas, bueno, todo eso yo creo que hay que cuidarnos un poco. Pero vamos, como marca personal yo creo que sí que, y ahí sí que acopino lo que dicen a mis compañeros, sí que es importante aportar un valor añadido, proyectar lo que tú sabes hacer, eso es muy bueno, y en ese sentido se puede ayudar. Yo, añadiendo un poco a lo que han comentado mis compañeros, precisamente hace poco leía un post en un blog que decía, bueno, puedes construir tu empresa por muy poco dinero y efectivamente es así. Ahora mismo hacer una landing page que se llama, que es una página en la cual tú lo único que das es cierta información y recoges usuarios. Esto se puede hacer, hay webs que tienen incluso sus propias templates, sus propias plantillas para generarlo de una manera muy rápida. Con Google Docs puedes hacer un formulario e incrustarlo de la manera más sencilla del mundo. no cuesta prácticamente nada, el alojamiento de lo que es una página puede costar prácticamente nada, muy bajo, el tener un dominio también, bajísimo lo que es el coste, pues de 5 dólares aproximadamente. El publicitarse un poco, si queremos esa landing page para ver cómo la gente responde sobre un producto en concreto, pues nos puede salir a lo mejor por 20 euros. Nosotros en AdWords con Google podemos empezar a generar tráfico y podemos ya empezar a testear nuestra propia idea y nuestra propia empresa por muy poco, muy poco dinero. Y uniendo un poco a lo que comentaban mis compañeros, esto se hace de la manera más sencilla. Obviamente, si llegamos al detalle ya de hacer un blog, etcétera, etcétera, todos sabéis que es relativamente sencillo porque ahora mismo hay herramientas públicas en las cuales, pues de forma directa puedes hacer y generar tu propio blog rápidamente. Pero es que ir más allá tampoco es tan complicado, es relativamente sencillo y os puede permitir testear una idea, una marca, generar o empezar a generar vuestra propia empresa y todos vosotros, que gran parte de vosotros estaréis dentro de lo que es el entorno de CESMA, muchos de vosotros, también habréis hecho seguro trabajos prácticos, habréis hecho temas concretos, los cuales podéis implementar online de una manera muy muy directa y muy sencilla y lanzaros a lo que es la piscina porque, y también vinculando con lo que comentábamos antes, hay ciertas cosas que vemos ilógicas, ¿no?, desde el mundo de la empresa y lo hablábamos antes. Pues que se den determinados cursos y que nadie se apunte o que nosotros desde la empresa analitemos a gente y no la encontremos, no encontremos los perfiles, pues se me antoja y lógica. Pregunta para todos vosotros, ¿qué perfiles ahora mismo creéis que son los más demandados en el mercado? Empezamos por Jaime que ha hablado. A ver, Jaime. Yo creo que los perfiles tecnológicos son los que más futuro tienen sin lugar a dudas, ¿no? Y vamos a comentar antes. Quizás ese es el futuro y, por supuesto, pues dentro de lo que es marketing, marketing también tiene mucho el futuro, marketing online, marketing tecnológico, eso también tendría bastante futuro. Pero, en definitiva... Posiciones marketing con Internet, ¿no? Posiciones de marketing orientadas a Internet, que se formen en Internet. Que se formen en Internet, que uno sepa elaborar su currículum a través de Internet, que, por ejemplo, esos contenidos que hacías plantea referencia de Google Docs, toda esa información que a través de Internet tú ya no vas a tener necesariamente el guardar la información en tu disco duro o tu ordenador, sino que vas a poder acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte de la red, no solamente de cualquier dispositivo, sino que es decir, desde cualquier un poco antes del mundo, ¿no? Puedes acceder a la información. Todo eso, aprender a gestionar eso es muy importante porque al final lo que estamos hablando es un... Estamos hablando de algo de costes, algo de tiempo y eso yo creo que es valido para todas las profesiones. Totalmente, para la otra. Bueno, yo diría que efectivamente prefieres tecnológicos, pero yo voy más no a la res, sino a la trascienda, por ejemplo. Un compañero de trabajo, yo estoy muy seguro, están buscando un administrador de base de datos o la que lo que decía él que no los encuentran. Y el... Un cierre de empleo está publicado en LinkedIn y está... Y el otro ya lo comenté en la Pinkerly Party y no se encuentran. También hay un... Están buscando un propuesto técnico de nominación. Y a lo largo de lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que decía Javier, puedes usar lo que... Lo de poner una página y tal, está bien, compones el cuadro de lo que es tu máscara. No es que mientas de lo que no eres, sino que reflejes lo que eres para que cuando busquen encuentren lo que tú quieres. Pero creo que hay que ir un poco más allá y hay que aprovechar los medios para ir tú directamente a ello. Porque dice, bueno, contactos que hay por tener un programa. Un caso práctico hubo una persona que quería trabajar en una agencia de comunicación en Nueva York. Entonces, se cogió los nombres de los cinco directivos de las agencias de comunicación más importantes de Nueva York. Claro, no se llamaba John Smith, esa hora era la suerte. Hice una campaña de Google, de AdWords, en la que cuando si ellos se hacían Ego Surfing, si se unían su nombre, el anuncio les salía diciendo, hola, está muy bien eso de buscarse así en internet, pero está mucho mejor contratarme a mí. Entonces, de las cinco personas, cuatro le llamaron, dos le dieron la oferta y con uno se quedó a trabajar. El costo de la campaña de AdWords fueron cinco dólares. Entonces, un caso más práctico que se puede hacer con esto de las redes sociales, se convocan, yo no lo digo por el mío porque en el mío no vas a saber por anticipado quién va, pero hay eventos en los que se convocan y tú ves en la red social la lista de los que han dicho que van a ir. Entonces, si tú estás pensando en una cierta empresa o un cierto sector, puedes ir viendo quién se ha registrado y dices, ah, pues va a ir fulanita de tal o vendanito de tal o vendanito de tal que está en el departamento de recursos humanos o que está en el departamento de gestión de flotas de no sé qué, de coches de alquiler y eso es lo mío y sé que vaya al evento porque además tiene ahí la foto en el perfil pues yo me cogería y me diría eso con la foto y iría al evento a hablar con él. Entonces, es a lo que voy que tienes un poco que usarle los recursos para ponerte tú delante de la persona que te puede contactar. Y sobre todo creo que vamos si los perfiles más destacados siguen siendo la tecnología. Yo sobre cifras es bastante empírico en esto lo que nosotros tenemos y lo que hemos hecho respecto a la competencia que hemos estudiado comerciales vas a encontrar trabajo todo lo que sea nuevas tecnologías informáticas que es como lo tenemos nosotros categorizado también todo lo que sean costes finanzas contabilidad también por el tema como estamos ahora es decir, siempre os recomiendo que leáis está contando con la compañera de expansión y empleo leáis mis letras de contabilidad de empleo de finanzas diarios económicos y leáis entre líneas es decir, debido a la situación financiera pues leáis que evidentemente gestores de cobros todo el tema de contabilidad de gestión de costes de planificadores todo esto evidentemente se necesita. Atención al cliente también en función de esto ¿qué soportes utilizar? Me gustaría saber cuánta gente encuentra trabajo gracias a Twitter me gustaría saber la estadística porque no la encuentro o gracias a Facebook Es muy complicado o sea, eso yo suelo decir que trabajar con los departamentos de recursos humanos y recibir información fidedigna de cuánta gente están contratando y por qué canal es realmente complicado podemos hacer algunas extrapolaciones funcionamos por modas esto es como curso de community manager nos podemos hacer cursos de community manager que damos 400 community manager nos quedamos sin programadores de Rubén Reyes y tú yo al final nos quedamos sin CTO y cuando se va el CTO tenemos 800 community manager entonces hablamos de las maravillas de Twitter de la humanidad de Facebook y realmente miras ahora el benchmarking de los principales players de los principales países están Infojobs Labores Indie JobRapido InfoEmpleo Trabajos.com Predetrabaja que es el estado Trabajar.com y Monster los que han rompido con más en muy pocos años son Indie JobRapido es decir los alegadores eres un Google que metes hay quiero trabajar de yo qué sé de comercial quiero trabajar de marketing y te aparecen 800.000 ofertas os lo digo porque eso es lo que hay es lo más interesante quería preguntaros ¿cuáles os parecen que son los errores más comunes que cometen ahora los buscadores de empleo qué errores cometen y cómo lo veis qué pueden hacer no lo sé bueno yo por una parte estoy de acuerdo con la parte de los agregadores Indie y Probit que otros ahora mismo los que más valor añadido están diciendo en cuanto a los lejones que pueden cometer los buscadores me refiero me imagino que te refiero un poco a lo que son la persona que busca trabajo a través de o a través de cualquier o a través de cualquier no sé qué errores cometen básicamente yo creo que por ejemplo el tema del uso de las palabras clave puede ser uno de los errores que cometemos las personas para el momento hay que acortar bien las palabras clave que estén bien asociadas a un término que estamos buscando por ejemplo hay herramientas dentro de Google dentro de poco se va a probar una que se llama Google les vais a disculpar por el marco la hora de ser la herramienta pero es una herramienta que van a probar dentro de dos semanas va a estar una alternativa que significa que no es una herramienta que va a servir para acotar más exactamente nuestras buscadores para que sean más exactas entonces yo creo que es un poco el uso de las palabras clave lo que yo creo que es importante a la hora de la hora de la necesidad de búsqueda por internet y luego también es importante en el uso de las redes sociales cómo creamos nuestra imagen de marca personal o la que nos marcamos sí que es verdad que a lo mejor es difícil medir como decía antes Sergio qué número de ofertas de trabajo se están seleccionando o se están llevando a cabo a través de redes como Twitter sí que es cierto eso pero sí que es cierto también que hoy por hoy se sabe que más de 50% de las empresas están trabajando aproximadamente 49 50% 51 por ahí anda están de las empresas pero algún proceso de selección ya están acudiendo a redes sociales especialmente Twitter para en un grado no solamente Twitter también está LinkedIn LinkedIn es la red social profesional por excelencia como sabéis luego hablaremos un poquito de ellos si os parece pero sí que es verdad que esos datos están ahí y sí que es verdad que las empresas ya están utilizando ya están utilizando para algún proceso de selección como decían antes el 50% 51% ya están trabajando en ese campo ¿el 50% de las empresas que utilizan LinkedIn para las el 50% para algún proceso de selección no son datos míos son datos de de promociones como la tuya o alguna otra ya están utilizando en general en general no solamente en Instagram o alguna de ellas lo que pasa es que a lo mejor no son todos los procesos de selección pero sí que salgan yo creo que el principal problema que tienen los agregadores como Trolli como primero el DIT es el primero el segundo el segundo el tercero el segundo el último estudio de Comscore son la duplicación de ofertas es decir el principal problema que pueden tener los usuarios pues como veis es que encontréis que NIT puede tener duplicada de las ofertas porque básicamente lo que hacéis es indexar ofertas y puede ser que encuentre una oferta que la tenga Javier y que también la tenga yo es decir pongáis ahí ejecutivo de cuentas y vayáis y tengáis tres resultados y los tres en los mismos eso es una de las cosas que están trabajando para mejorar resultados pero van a las cosas que también pues empezaba Google en el principio también se encuentra y se encuentra también en la actualidad yo voy a ir a la pregunta práctica del error que busca empleo que cometemos todos todos yo también lo he cometido es que creemos que se busca empleo con el currículum primero no se busca empleo con el currículum con el currículum que se eliminan en el proceso de selección para encontrar empleo tienes que contactar con la persona que te pueda dar el trabajo siguiente error te pones a trabajar el currículum y te digo he dejado aquí uno niquelado que esto está para enmarcarlo en la National Gallery y lo usas para todo pues no te vale sobre todo como hagas hay gente que te dice que tienes que poner un objetivo profesional yo lo desaconsejo sobre todo si tienes experiencia porque luego lo envías para todo entonces si dices objetivo profesional pues ayudar a mejorar las ventas en empresas de distribución de alimentos pero claro tú sabes de ventas y luego que es una oferta de ventas en el sector de automoción y no te acuerdas y mandas el currículum y dices bueno no sé qué pues nosotros no vendemos carchichas y vendemos coches y ya automáticamente si el que tiene que seleccionar tiene cinco mil currículum para un puesto esto ya fuera entonces el problema de todas formas tiene mala solución porque además ahora con esto de las redes sociales lo llevamos mal porque al final te acercas te acercas en LinkedIn en Xing en Viadeo en Facebook Blackshop y Known y las cien millones que hay y al final lo que vas haciendo es copiando lo mismo con lo cual aunque tú acabes mandando un currículum Word lo que sea que lo hayas hecho maquetado para lo que sea luego van y ven el perfil que has puesto con lo cual depende de lo capcioso que sea si aquí me pone una cosa y aquí me pone otra esta persona me quiere engañar por eso lo del currículum puede estar bien como ejercicio de trabajo personal de síntesis de que has hecho pero es como en los fondos de inversión eso es un documento que dice rentabilidades pasadas bueno pero como ejercicio de que quieres hacer que sabes hacer y a partir de ahí pensar que puedes hacer y usar la red y la información que puedes encontrar para buscar ese contacto e intentar buscarlo se cuenta así muy fácil y cuesta hacerlo o sea pero vamos es mejor así y sin excusar red hay un libro que se llama The Real Marketing for Job Handling Marketing de Guerrilla para Buscadores de Empleo que fue un libro de una persona que hizo marketing de guerrilla de marketing y entonces se asustó con una persona que hablaba de empleo y la hablaba no y contaba el caso de había una persona que se quería entrevistar con el director de una serie de empresa y entonces se fue a la serie de la empresa y se hizo con unos tarjetones y dijo mira soy no sé qué experto en no sé cuántos me quiero entrevistar con Fulanito de Tal que es director de Tal en tal empresa si me consigues una entrevista con él te doy cuatro entradas para el partido de la neve de la ciudad este fin de semana una pizza familiar y cuatro refrescos y se lo daba se puso en la puerta y lo daba a todo el mundo salió el directivo y dijo oye soy yo me lo vas a dar a mi también y dice sí por supuesto y dice aunque no me contrate al final hablaron me contrató también no es que digas bueno pones una factura y por qué no me llaman vamos a ver porque te tienen que llamar entonces hay que mirarlo desde el otro lado entonces vamos a ver yo si te tengo que buscar si tengo 5.000 comunidades disponibles y tengo uno pues a ver si tengo 5.000 puestos de administrador de basato si solo tengo un administrador de basato disponible pues los 5.000 empleadores se pegarán entonces yo creo que hay que verlo un poco desde el otro lado intentar ser activos y usar los medios que tienes para ahora sin pasarse tampoco porque yo conozco gente que lo que hace es que manda 2.000 mails para que le entrevisten a la misma persona con lo cual ya lo que genera es un efecto rebote es decir yo estoy completamente de acuerdo la tecnología lo que nos da también es una capacidad de acceso a aquellas personas que por ejemplo pueden estar haciendo selección en determinadas compañías pues a través de redes sociales de LinkedIn tú puedes acceder a los seleccionadores de prácticamente cualquier compañía claro acceder una cosa es acceder porque un error puede ser abusar de ese acceso ¿vale? y eso genera un efecto rebote otro error que se comete normalmente es dar más información de la que realmente un reclutador necesita antiguamente yo recuerdo el recibir currículums con fotos del verano de personas del verano con su familia ¿no? esto es textual ¿eh? o sea tener un taco de hojas el primero currículum y después las fotos del verano claro ahora ya no son las fotos del verano pero ahora es Facebook ¿vale? entonces si vosotros invitáis a a Facebook a alguien a lo mejor entra porque una de las preguntas que se suele repetir dentro de lo que son este tipo de jornadas es que si los departamentos de recursos humanos son tan curiosos que van a empezar a husmear dentro de la información personal de cada una de las personas la respuesta es profesionalmente hablando no es decir a un reclutador lo único que le interesa es vuestra vida profesional otra cosa es si vosotros que eso me ha ocurrido a mí textual me invitáis a vuestro Facebook pues a lo mejor entró pero sois vosotros quien me invitáis a vuestro Facebook y a lo mejor veo en ese Facebook algo que no me gusta pero es que eso es normal vosotros podéis entrar en Facebook de a lo mejor otra persona y veis algo que no os gusta pero la diferencia es abismal porque en ese caso soy yo quien está contratando ¿no? entonces lo que tenéis que tener cuidado es con esos errores de privacidad de compartir información y de no dar tampoco más información de la que realmente un reclutador necesita tenéis que haceros profesionales de la búsqueda de empleo buscar empleo es un es un trabajo en sí es un trabajo y eso significa que le tenéis que dedicar unos horarios que tenéis que hacer marketing como bien decía Enrique ¿vale? tenéis que generar vuestro departamento de marketing que a lo mejor tenéis que generar vuestra propia empresa como yo os decía antes que tenéis que acceder a datos de dónde están los caladeros de ese empleo es decir os tenéis que convertir en profesionales y como tal significa que tenéis que tener cuidado porque si yo los he recibido yo he recibido muchos mails decir oye y este tal y mi twitter tal y mi facebook tal existe mucha información en internet al respecto de que efectivamente los seleccionadores utilizan activamente lo que son redes sociales para la búsqueda de empleo bien es correcto pero a nivel profesional y con esto rompo una lanza a favor de los departamentos de recursos humanos porque hay gente que a veces se mete diciendo no es que están metiéndose en la vida personal no os equivoquéis a un reclutador no le interesa no le interesa vuestra vida personal vuelvo al tema que suele ser el candidato el que da esa información y por eso empezaba lo que es esta intervención diciendo es que a mi me han llegado cartas y esto es correcto con las fotos del verano y esto es así y seguirá siendo así desgraciadamente al final son cositas muy muy básicas como podéis ver las pincas no sé si quieres hacer alguna aportación estoy totalmente al acuerdo que al final quien decide cuál es el curso de los acontecimientos en el sentido de cómo se va a gestionar el proceso de selección cómo vamos a presentar nuestro público cómo va a ser valorado eso es el departamento de recursos humanos que es el que sabe de eso en ese sentido está claro que el recursos humanos es el que va a tomar las decisiones nosotros lo único que nos queda es adaptarnos a eso al final se demostrará que si hemos sabido ese proceso de comunicación ese proceso de comunicarnos a la imagen de marca a través de redes sociales y no sabemos adaptarnos a esas pautas de recursos humanos evidentemente al final se demostrará con el equipo que la integración más normal y que nos permite integrarnos en un puesto de trabajo va a ser esa precisamente pero solo el tiempo y la experiencia y el saber manejar distintas situaciones distintos perfiles distintas ofertas de trabajo es la que nos da la pauta de esa integración al final es un poquito también saber saber moverse en distintos perfiles y saber moverse en distintas ofertas con distintas conjunturas del curso humano no limitarse yo creo que es un valor añadido que parece a mi también no limitarse a un solo perfil de recursos humanos ser seguidores de una sola estructura de recursos humanos o un solo portal de empleo así estamos varios portales de empleo yo creo que no tenemos que seguir es decir que puedes seguir varios portales de empleo y de hecho uno de los valores añadidos que aportan las redes sociales es la facilidad para seguir distintos portales de empleo distintos departamentos de recursos humanos y sin que aquello sature nuestro perfil entonces al final yo creo que es una cuestión un poco de saber de saber integrar todos esos elementos como también ya explicaba antes si me permites si me ha venido a la mente que si había algún caso de alguien que había encontrado empleo por Twitter no solo eso sino que se ha montado una empresa en el caso de Marina Salismia el Twitter que usaba la currofile una chica se quedó en el paro entonces en vez de estar hablando con ti mal jodido y como dice alguno pues si esta oferta no es para mí que se aguante otro no sé qué pues la chica se dedicó a toda oferta de trabajo que se enteraba la publicaba en su Twitter entonces resulta que todo el mundo se puso a seguir la currofile porque publicaba una oferta de técnico frioista una oferta de ingeniero espacial otra oferta lo que se enteraba de que aquí lo publicaba y al final se acababa montando su portal de empleo así y tal o de selección se llama Wise Ring viene de Wise de ambidoso y bueno es un ejemplo práctico porque por el uso que hizo se creó una imagen de un polo digamos de concentración que salía a buscar ofertas de empleo y las colocaba y a partir de ahí le surgió es un ejemplo práctico que bueno en este caso le ha servido puede salir yo ya para un poco terminar me gustaría que independientemente todos vosotros sabéis nosotros somos canales de llegada a lo que es ese empleo sin hablar de nosotros mismos dónde cuál es la tendencia dónde hay que estar ahora mismo vamos a dar pautas claras si nos centrásemos dónde tenemos que estar y qué tenemos que hacer sin contarnos a nosotros que obviamente como sabéis también somos canales de llegada hacia lo que es el empleo pues si queréis yo no soy yo soy de los portales no tú también eres un canal porque la ping es libre pero no ponemos un portal donde hay que estar yo diría bueno pues mirad todas las ofertas que hay puedes empezar con los agregadores que tienen los que tú buscas un perfil de ofertas y acabas viendo qué portales hay pues a lo mejor te puedes concentrar en los portales que te interesan y lo que quiero decir es no te limites solamente a poner el currículo en la oferta intenta investigar como decía él que hay a veces duplicidad a ver si hay suerte en una de esas duplicidades en un portal no han puesto a la empresa de destino pero nosotros sí e intenta buscar más información no es que te saltes el portal y nada sino que dicen oye mira me ha apuntado a una oferta o sea intentar ir por otro lado para mostrar un poco más más actitud hacia buscar el puesto entonces intentar hacer ese pequeño análisis de cuáles son los que están publicando más ofertas de los que tú buscas centrarte un poco en ello y procurar dar un paso más y decir vamos a intentar averiguar quién está atrás si se lo pregunta Javier no te lo va a decir lógicamente pero bueno pero haciendo búsquedas puedes acabar el portal vamos a ver si tú y esto lo sabemos todos nosotros si tú das una candidatura para una empresa llámese pues Samsung llámese Campofrío llámese tal hay un medio que todos vosotros conocéis que se llama Linkedin en el cual ahí tenéis que estar o sí o sí y que también podéis localizar al reclutador o a reclutadores o a alguien de las compañías Campofrío etcétera 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 o a quién hayáis enviado vuestro currículum a mí este me parece un medio que tenéis que estar no sé Sergio qué más bueno hay una una película que es Wall Street ¿no? que el Charlie Shing coge y tiene apuntado en su en su ordenador todos los cumpleaños y cuando ese cumpleaños de Gordon Gekko de Michael Douglas coge y se presenta su oficina con una caja de tiros y al final consigue la entrevista me gusta esa parte de esa parte de la película porque el tío se busca la vida básicamente lo que lo que hay que hacer es ir a todos los eventos eso te lo robo aquí a día es decir lo que hay que hacer es un poco investigar y buscarse buscarse la vida lo de las ofertas está muy bien y evidentemente nosotros nos movemos por ahí es un poco lo que decía se hay duplicidad de investigación de detrás e incluso si puedes conseguir la persona pues buscarse de esa persona a dónde va y dónde hace presentaciones y tal evidentemente si eres buen sentido es un buen currículum hacerte también un poco el currículum muy permeable no os quedéis tampoco conozco y tengo amigas que tienen el mismo currículum y solo hacen ese tipo de trabajo y les dices oye que hay un trabajo administrativa no es que soy teleoperadora es que yo trabajo en marketing ya pero es que ahora estamos buscando eso en línea no pero es que no sé qué y al final llevan dos años me desesperan y al final me van a dejar de ser mis amigas entonces lo que tenéis que hacer es buscaros la vida ir a muchos eventos yo hablo de mi sector pero está el First Tour y el Conversions Club de iniciador ahí hay gente muy interesante si vienen a hacer una presentación ir ahí y buscaros la vida para hablar con esa gente yo lo que hago a veces para conseguir por ejemplo que me hagan caso es cuando están haciendo la presentación en la ponencia hacerle preguntas interesantes esa persona se fija en ti y después cuando vas a hacerle la pregunta cuando se acaba la ponencia ya se ha fijado en ti y ha dicho este tío sabe de lo que está hablando o es una historia interesante y le das la tarjeta cuando trabajaba ejecutivo de cuentas hacía mucho esto y conseguía muchos contactos y después muchas reuniones ser un poco listos en los eventos es donde se pasa mucha gente de verdad y conseguir muchos trabajos me permite otra cosa que hay es lo de la formación podéis usar entre otros portales el de Jaime para buscar cursos de formación que te puedan acercar más al objetivo yo estoy muy de acuerdo con el Sergio y con la parte de la creatividad has puesto el ejemplo de la tarjetura y el ejemplo de la tarjetilla eso es creatividad pero al final yo creo y ahí en alto con lo que dice Javier el que no está en LinkedIn no está y LinkedIn por ejemplo y ya recogiendo y un poco extendiéndonos en la línea que sugería yo lo que creo que es muy importante es participar en algún grupo o en algún foro que es una forma de estar visibles y que también recoge un poco lo que decía antes en Twitter no limitarse al currículum sino hacer algo más dentro de este hacer algo más está el participar en algún foro participar en algún grupo entonces hay grupos en LinkedIn y hay foros en LinkedIn que son perfectos para eso que nos van a dar muchísima visibilidad y que nos van a ayudar a encontrar el trabajo lo único que hay que hacer es detectar y buscar cuáles son esos foros cuáles son esos grupos en los cuales nos va a dar un valor añadido a nuestra marca personal buscar trabajo es un trabajo de hecho ahora salió 8 horas para hacer esa labor bien a mí me gustaría una vez que hemos llegado a este punto ya pasar a vuestro turno a que nos hagáis preguntas a las personas que estamos aquí que yo sé que siempre cuesta un poco al principio pero por favor hacernos algunas preguntas a ver si alguien se atende adelante a mí me tocó un poquillo el corazón porque yo he sido programador muchos años entonces y sé por experiencia que probablemente no haya un ramo tan mercenario como el de los desarrolladores de software entonces por lo que comentabais de Ruby que no se cubrían las plazas también había un poquillo la atención a eso porque yo creo que probablemente también a lo mejor es una reflexión no voy a la pregunta probablemente es que no se paga lo suficiente quiero decir ahora si dice un perfil bueno es el tecnológico y tal pero es verdad que la tecnología en muchos casos y para depender de cualificación se está convirtiendo en una commodity y realmente se paga bastante poco dinero programadores de Ruby hay al precio que probablemente es oferta no los hay no yo no era programador de Ruby pero mira vamos traernos de ganas de corriente si tú eres programador de Ruby de momento lo que te garantizo es que ahora tienes una entrevista y la tienes con dos personas primero vale segundo para todas las posiciones todas las posiciones que tienen su salario o la media de mercado establecida puede ocurrir que haya empresas que estén muy por debajo de la media de mercado y te puedan ofertar un salario que esté por debajo de mercado primero si tú estás en paro y dices no porque es que está muy por debajo de mercado desde mi punto de vista estás metiendo la parte después segundo si tú aceptas ese trabajo y tú no estás a gusto porque está muy por debajo de mercado el empresario sabe que tú te vas a marchar porque tú el día de mañana vas a encontrar un trabajo en la media de mercado no en ese momento pero el día de mañana lo harás y si lo que estás diciendo es no a una oferta de empleo estando en el paro porque resulta que está por debajo de mercado creo sinceramente ya ni parecer que estás metiendo la parte no sé si con esto he contestado tu pregunta no, no, no realmente la pregunta no va por ahí ahora gano menos que hace 10 años acabo de estar en el paro otra vez 6 meses a pesar de haber escrito un libro que he estado bloqueado que las circunstancias que me llevaron al paro me tuvieron bloqueado y por contactos a los que les dije que buscaba salió el puesto de trabajo y ya te digo que el salario hace 10 años ganaba más pero lo he aceptado primero porque tenía que espabilar estaba hundido en un hoy y tenía que espabilar se supone que se la hacieron y tal y segundo porque veo posibilidades claras de empezar entonces bueno gano un poco más que en el paro y puedes decir bueno por 200 euros más que en el paro no pues merece más la pena encima y además resulta que trabajo a lo de casa entonces ha sido así no lo gusta pero ahora en 10 minutos estoy hablando en el paro yo no iba tanto por ahí porque me imagino que luego las circunstancias de cada persona son las que son no pero es que esto y perdona que te corte ahora continuas es que esto lo que tú has dicho es que se da mucho o sea de gente que me dice y sobre todo gente a lo mejor que ha terminado un máster o gente que termina una carrera y dice no es que el salario que yo voy demandando es 40.000 euros digo pero chico tú sabes lo que no no esto es textual esto es real digo tú sabes toda la carrera que puedes llegar a tener hasta llegar a 40.000 euros de salario vale entonces discúlpame porque sé que no a lo mejor no es tu pregunta pero es importante que haya colectivo que lo sepa porque el horno no está para bollos no sé si me explico si principalmente porque el horno no está para bollos o sea yo creo que la gente también tiene que ser consciente de que por ejemplo que hay esas profesiones técnicas como esta o sea si está muy llamando pero luego como usted le dice pues todas son las circunstancias de la persona entonces meterse en un proceso de formación a lo mejor como decía desde 6-8 meses para aprender rubi cuando no tienes a lo mejor formación anterior puede ser una labor ardua como desarrollador lo digo porque el programa no es fácil ni entretenido ni nada que se le parezca entonces también la gente tiene que a lo mejor también ir un paso más allá y ver exactamente que es donde se mete que la parte tecnológica tampoco es la tierra prometida no 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 consigo llenar no consigo llenar pero ya le digo probablemente a lo mejor para lo que la gente un poco quiere y el esfuerzo que tiene que hacer que puede ser mucho en un caso como este pues a lo mejor merece la pena plantearse entonces a mí la pregunta donde yo es hasta qué punto ustedes como portales también tienen una capacidad para dar un feedback a las empresas anunciantes ¿no? o demandantes para decirle mira creo que tú tu oferta se va un poco de la mano por aquí o se va un poco de la mano por allá o la gente tomás vamos a hablar relativamente porque no te entiendo yo me he pasado toda mi vida estudiando y me he gastado una pasta además tú cuánto dinero tienes no 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 yo no yo era programador vale pues es que si no no nos entendemos no yo yo creo que he entendido un poco yo necesito un programador si tú vienes a la empresa yo te ofrezco un puesto nosotros no somos partidarios de 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 coger y fichar en India en Argentina ¿vale? no queremos eso nosotros no somos de esas empresas y hay muchas empresas grandes que cogen y tiran el equipo en India en Argentina por ahorrarse unos euros no yo prefiero tener a mi CTO que lo tengo en Sevilla y que es un tío de puta madre y lo tengo y lo tengo para mí y además que es mi amigo y tener otra persona que le estamos pidiendo que sea de mi confianza porque son las tripas de la empresa son las tripas eso y financiero para mí es el core de la empresa y estrategia que soy una parte de mi equipo y yo es el core si tú puedes formar parte de mi empresa te voy a pagar el primer año lo que yo considere y después lo que tú me pidas porque es el core de la empresa pero a principio y con entrada te quisi porque te tengo que conocer pero con el tiempo vas a ganar bastante pasta eso en tu empresa que es una startup y que a lo mejor tienes temas de stock hay muchas startups y hay muchas startups yo estoy convencido en una startup como dices tú me vas a fichar un tío que ha hecho un programa un curso de 6 u 8 meses de rubio estamos fichando por muchas startups que hay claro que yo también voy a hacer Tuesday y cosas de este estilo outlets si 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 las empresas que están ahora invirtiendo por el tema de internet están forrando y que tienen unos crecimientos de 100-50% intermensuales que si que si yo también voy a hacer Tuesday y voy entonces por el tema de internet por el internet yo diría que es mejor buscar trabajo que en las pymes que son las que generan más empleo yo estoy en una grande pero bueno pero es más fácil que generen más empleo las pequeñas porque las grandes son las que como tienen los ejecutivos de los masters de las escuelas de hacer negocio algunas no están les coges y dicen joder esto va mal pues tengo que echar los mitos a la calle pues macho ponte a ahorrar costes no joder es que aquí hay que ahorrar costes yo quería concretar cuáles son los problemas que creéis que existe para que no se cubran todas las demandas que ahora mismo se lanzan en los portales a través de internet o de cualquier canal y si quitamos de estos problemas o de estos errores es porque todavía la gente no estamos no vamos a la vez que avanza las nuevas tecnologías y los promes en el mercado laboral porque ahora quizás se ha pasado de la época industrial se pasó a los ingenieros y los ingenieros avanzamos a las personas pero ahora mismo no sabemos que nosotros somos el valor que buscan las empresas no sé yo voy a hablar de uno cada uno hablamos si os parece de algún problema pero yo creo que hay un problema aquí en España y es la cultura nuestra propia cultura creo que nosotros hasta hace pocos años nos creíamos que íbamos a tener el trabajo alrededor de nuestra casa que no necesitábamos hablar idiomas que no necesitábamos conocer internet que el trabajo comercial como bien comentaba Sergio anteriormente pues es un trabajo duro porque claro es que hay que llamar y es puerta fría y que puf que sensaciones más frías nos vienen también a nosotros cuando pensamos en ello es decir que lo primero que tenemos que luchar ahora mismo es con nuestra propia cultura y transmitir que las fronteras no existen y que transmitir que lo que tenemos es que tomar la iniciativa como también decían Jaime y Enrique ¿vale? nuestra propia cultura yo una de las de los culpables son vosotros en plan de broma te lo digo pero los medios de comunicación y de nosotros también estábamos hablando ayer que le damos bastante importancia tanto Jobsy como Workia porque trabajaba bastante el clipping es decir la presencia del medio y hay que hacer bastante pedagogía es decir la gente no sabe lo que es un programador de PHP o lo que es un programador de Ruby tampoco es tan difícil sí que hay que trabajar mucho para estudiar pero después el remedio puede ser importante en las empresas pequeñas porque el acceso a dirección general y el negocio con el suelo a lo mejor pues podemos hacerlo así en Telefónica es un rayazo en mil departamentos y en el resto no estamos interactuando los que informamos al público en general con los canales de empleo quizás están promocionando demasiados cursos a 4.000 euros que quizás no tengan tanta salida como se están vendiendo y quizás otros que quizás venden menos quizás tengan muchísima más salida entonces temas de por qué no se están llegando los empleos que tienen que llegar problemas de movilidad en España la gente tiene muchísimos problemas de cambiar de Madrid a Barcelona a Madrid muchísimos problemas cuando hay muchísimo trabajo en Madrid yo soy de Barcelona estaba viviendo en Madrid estudiaba aquí el mercado de Madrid es muy interesante la gente de Barcelona lleva dos años en el parque y es capaz de coger y cambiar a Madrid hay evidentemente circunstancias vitales pero en otros países evidentemente centroeuropeos por ejemplo o el norte es una pasada pedagogía lo que hablábamos antes es decir hay una cultura aquí que bueno incluso de reciclarse veía el otro día un programa de Estados Unidos que la gente puede estar trabajando de fontanero picando madera y después ponerse a programador si estás de Silicon Valley yo no te digo que ellos están en Silicon Valley eso se puede hacer es decir tú puedes trabajar en una cosa y ponerte a estudiar en otra se puede hacer yo lo he hecho yo empecé a estudiar muy tarde me pego una caña a partir de los 25 impresionante se puede hacer los pasajeros españoles somos un poco especiales creo que falta y esto había un titular muy bueno en vuestro esto que falta más hambre en España es duro pero creo que es así para que la gente se mueva más todavía pedagogías zona de confort es la ciudad de Infero Barcelona la gente sí tiene que mover de la zona de confort porque la gente está muy inacomodada aún vive del padre aún o vive de los hermanos cuando se queda sin pasta ahora y el paro es su pensión el paro está bien pero a veces la gente se aprovecha de me quedo con el paro y no trabajo por la misma pasta bueno por ejemplo yo podría decir desde el punto de vista al que busca empleo me dice bueno y tú qué y te contesté que no yo lo que sea pues ya lo fastidiado no es lo que sea vamos a poner mi caso yo soy ingeniero de comunicación y me dice no mira no es que hay un puesto en el zoo de Madrid para recoger la cagada del elefante te van a pagar 5.000 euros al mes y yo diría bueno si pones 5.000 pues la recojo te dicen mira no te van a pagar 1.000 euros al mes y no estoy cobrando para los cocos y yo que este ingeniero de educación voy a recoger mierda no lo hago entonces ya no estoy para lo que sea entonces a lo que sea pero de lo mío entonces eso de lo mío tienes que concretarlo para cuando si tú alguien te pregunta porque la gente normalmente pues oye si es un poco caroncete pues ahí vas y te dicen oye estoy buscando algo pues habla con tal pero tienes que decir que estás buscando y desde el otro lado están también las definiciones de las ofertas de empleo que ellos publican lo que les han pasado entonces hay veces que la definición del puesto que buscan pues posee uno quiero uno que sepa darle a las tetras del ordenador no te dicen mucho más entonces bueno pues no especifican a veces muy claro qué están buscando o qué criterios luego van a seguir un poco para seleccionar o lo que sea entonces la información la dan muy escueta muy telegráfica entonces claro les pueden venir a mogollón bueno pues me suena que es parecido con lo cual les inundan y acaban descartando al que vale o directamente a lo mejor la gente no contesta y no saben qué están pidiendo entonces cada uno ve la tortilla desde su lado pero habría que pensar un poco desde el otro lado es decir eso es intentar poner que pueden estar queriendo leer la otra persona para que se lo ponga yo no yo creo que respondiendo a lo que tú preguntabas antes hay muchos perfiles que no se encuentran en las redes sociales y ahí sí que hay en lazo con Sergio porque sencillamente no están es que no están entonces lo que no se puede lo que no se encuentra en las redes sociales y tú lo buscas en las redes sociales si no está es imposible entonces es sencillamente que bueno yo creo que hay una cultura de digamos de penetrar en las redes sociales que quizás es un poco el motivo el motivo de la conferencia de hoy de empleo en la nube es decir tenemos que haber ritornos a estar en la nube y a estar en las redes sociales yo a mí me gustaría hacer también otra aportación más fruto ya de la experiencia de lo que es un seleccionador yo he seleccionado a muchísimas personas y os puedo decir que el 50% dependiendo del proceso de selección incluso más pero vamos a dejarlo en un 50% el 50% de las personas que yo saco de un proceso de selección es porque no cumplen lo más básico y os pongo un ejemplo si estáis en una entrevista que no os suene el teléfono si vais a una entrevista o si hacéis clic en una posición para un puesto hay que leerse el puesto de trabajo si yo voy buscando un programador en Ruby una tecnología muy concreta y resulta que estoy entrevistando a un señor que lo que me dice es que él quiere programar en PHP y que Ruby apenas lo conoce aunque lo haya puesto en su currículum yo obviamente le voy a sacar del proceso de selección porque no tiene interés por la posición en sí que yo le estoy aceptando es decir si os fijáis al final son cosas muy sencillas tenéis que ir vestidos normalmente a una entrevista no os puede sonar el teléfono en la entrevista ni levantaros ni marcharos tenéis que demostrar interés tenéis que haberos leído lo que es la posición cosas desde mi punto de vista básicas bueno pues estas cosas básicas sacan a un 50% y no estoy exagerando a un 50% de las personas de un proceso de selección y quien no esté de acuerdo pues no lo sé puede haber muchas personas que no estén de acuerdo yo he hecho mucha selección en mi vida muchas miles de puestos por favor lo que estaba comentando yo estoy un poco en desacuerdo con el sistema de de actos humanos yo ahora estoy en paro hace 10 años también estoy en paro yo en marketing y me iré especializando en el marketing online estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted que hay que ir desde el puesto hay que el móvil en silencio hay que ir con la cierta presencia pero también digo que los recursos humanos se basan en impresiones porque a mi jamás por ejemplo no me han puesto una prueba pues ahora como van esas Google AdWords nunca entonces se basa en todo en inversiones pero no en si voy a desarrollar bien mi trabajo o no o los 170 bien yo te contesto hay de todo como en bótica pero lo que yo si os puedo decir a los candidatos que no os eligen en un puesto de trabajo porque en muchas ocasiones yo he hablado con alguien como tú que me ha llamado por teléfono para decirme oye que ha ocurrido con este proceso yo cumplo los requisitos que ha pasado mi respuesta es que a lo mejor lo que es el perfil el cual tú tienes no cuadra 100% con lo que es la posición o que hay otro señor por ejemplo que sabe inglés y eso tú no lo sabes y tú a lo mejor no lo sabes o sea dentro de un proceso de selección hay muchas variables y ahora el problema que hay es que hay mucha muestra hay muchas personas que se presentan para determinados procesos porque ya hemos visto que para otros no y eso significa que obviamente a lo mejor hay variables encima de la mesa que tú no estás controlando 100% y que lo que es el seleccionador las controla y toma decisiones porque es su trabajo no significa que tú no estés cualificado porque si lo estarás sino significa que hay otras personas que tienen otras variables además de esa cualificación que por circunstancias están dando un valor concreto en el proceso este si me permites me gustaría aportar algo respondiendo a lo que también recogiendo lo que dice Javier tú nunca vas a saber lo que valora el técnico o el hermano a lo mejor valora inglés pero a lo mejor lo que no valora es inglés a lo mejor lo que valora es tu postura tu saber estar si eres una persona agresiva si no eres una persona agresiva si no eres una persona agresiva si no eres una persona que tiene una conversación los parámetros que va a valorar no los sabes nunca por lo tanto lo que es claro es que siempre intenta vivir con buenas formas educadamente tranquilamente y lo que tú sepas hacer y con honestidad lo que tú sepas hacer que lo digas si no hay una cosa que no sabes hacer pues también lo dices o sea con normalidad pero desde luego lo que no se puede hacer es ir sin honestidad a las entrevistas del trabajo hay que ser honestos yo creo que eso es un punto importante una cosa importante también te puedes encontrar que la persona que tengas delante no tenga ni idea bueno pero es que precisamente es por eso precisamente es por eso que cada día de entrevistar sería la persona de la que voy a depender ya, 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 no pero espera no tienes por qué tenerlos a veces espera el tema es el siguiente yo he trabajado en ejecutivo de cuentas online lo que pasa a veces es que tú estás especializado en el marketing online y la persona que puedes tener delante no tiene ni idea de internet por ejemplo una de las cosas que me he encontrado muchas veces la persona lo que dices pues que me pregunte Google Apps o no tiene ni idea de Google Apps o no tiene ni idea de marketing de internet puede tener skills o puede hacer test de tal y cual de pues eso prefieres psicográficos o cosas de test online pero tú lo que estás pidiendo es que convencences profesionales yo en toda mi vida de profesional cuando ya te encuentras a cierto nivel vas a consultar a Google Apps sí que hay algunos por ejemplo que sí que te encuentras con ejecutivos de cuentas que han trabajado en ese sector entonces ahí sí que yo me he encontrado como diciendo la persona que tengo delante ha trabajado en mi sector y aparte de evaluar que no sé si es que comenta Javier también me está evaluando en las opciones profesionales y sí que me he sentido más o menos lo que tú comentas yo sí que me identifico un poco porque me mando diciendo y qué me está contando y qué no me está contando así que te puedes encontrar y ahí sí que en torno por lo menos con mi parte y en la culpa es decir que esa persona realmente no se está entrenando de lo que estoy contando a lo mejor lo que sale de nuevas tecnologías pero a lo mejor los parámetros de otros o por ejemplo las relaciones públicas a lo mejor lo que deciden es que maneje el tema de relaciones públicas entonces el cliente que está un poco perfecto yo depende dependiendo un poquito del palo que tú toques o protección de datos el otro día en una entrevista me he comentado una persona que es una entrevista de trabajo sobre protección de datos y bueno tú si manejabas eso ese requisito sí que era esencial para encontrar esa entrevista de trabajo o protección de datos entonces en ese caso sí que necesitabas dominar ese aspecto tú tienes que cuidar en la oferta de trabajo la que te estás presentando yo por ejemplo para esta posición en Ruby obviamente yo no soy experto en Ruby yo evalué a las personas que nos llegaron a esa oferta de empleo pero en paralelo a mí las vio nuestro responsable técnico que fue quien vio fe que en este caso esa tecnología estaba dominada por la persona por eso iniciaba si te has dado cuenta de que en selección como en todas como en todas las especializaciones hay de todo hay gente que lo hace mal hay gente que lo hace muy bien hay gente que lo hace regular pero yo suelo decir que Recursos Humanos no contrata ni despide quien contrata y despide es el manager directo de lo que es esa posición y quien obviamente tiene que conocerla si no la conoce efectivamente pues tenemos un problema que es lo que tú a lo mejor has detectado es que digamos que la primera persona que hace el filtro es la persona del curso humano que se basa verdamente en inversiones yo trabajo en oficinas de empleo yo trabajo en oficinas de empleo y de verdad lo que te corte es bastante desmotivante que pases por muchas entrevistas yo ya pues llevo en paro desde junio y he pasado como por 7 entrevistas en ninguna línea córgica y de verdad que es bastante desmotivante era hace 10 años estuve también en paro y hice no me quedo corto y hice así como 30 o 40 entrevistas pero es totalmente desmotivante yo trabajo en oficinas de empleo y créeme que ese problema que tú estás haciendo referencia ahora lo conozco bastante bien y nunca nunca respondemos los técnicos o las personas que estamos en el otro lado nunca respondemos completamente a la piel a las personas que estéis en el proceso de búsqueda de investigación ¿por qué? pues porque es una es una situación distinta sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo de saber ponernos en nuestra piedra y de saber gestionar eso pero sí que es verdad que las situaciones con las que te encuentras entrevistando a gente yo por ejemplo en oficinas de empleo te puedo decir que te metas situaciones de todo tipo gente que venía muy quemada gente que venía muy motivada entonces al final lo único que tú puedes hacer es cuando vas a una entrevista de trabajo dar tu mejor cara dar tu mejor imagen y eso es lo único que puedes hacer que estés desmotivado digo que lo entiendo pero que tú aun en ese caso tienes que poner lo mejor de tu parte y tienes que dar tu mejor cara mucho ánimo yo diría lo que decías tú o sea que yo soy un poco iconoclasta pero no me sé bien porque yo pienso que si mandas el producto en el curso humano estás buscando un trabajo y lo vas a perder porque te van a eliminar si quieres encontrar el trabajo lo que dices tú tienes que hablar con el que va a ser tu jefe un mal de opinion online que en ese caso a él le va a dar igual si saludas bien si saludas mal si vas con colbata o si vas con chanclas lo que dices tú si yo quiero que me haga una campaña de AdWords no sé qué yo quiero que sea un monstruo haciendo una campaña y me da igual que lo haga en su casa en bolas entonces el de recursos humanos joder es que va a venir con las chanclas de ti fuera no hay que buscar hay que encontrar la persona con la que tienes que hablar la palabra me remito en mi caso yo por lo menos porque hay más experiencia si la persona no la estaría trabajando a la que tú hablas de interlocutor es la persona de recursos humanos no es tu jefe porque también es más útil encontrarla pero perdóname que yo entiendo la impresión que tú tienes que esas evaluaciones son hechas de una manera poco profesional pero te puedo hablar desde recursos humanos para decirte que eso es un error que lo que tú haces es una selección en base a variables concretas ¿vale? las cuales si tú cumples esas variables pasas otra cosa es que pasen 50 ¿vale? y si pasan 50 sobre esos 50 tienes que tomar decisiones que es lo que puede que esté ocurriendo ahora mismo es decir el problema de ahora es que hay mucha muestra y que obviamente pasan las variables básicas muchas personas con lo cual entran a formar parte del proceso de selección otras variables entiendo no obstante que tu impresión sea negativa pero yo he de decirte que en condiciones normales te vas a encontrar a un profesional y que lo único que tiene es una plantilla ¿vale? pone A, B, C, D, E, F, G, H, I y ahí check una, dos, tres, cuatro y si cumples pasas y si no cumples pues no pasas ahora vuelvo al tema el problema es que pasen mucho porque entonces ya hay más variables no sé si con esto y lo único que quería darte es mucho ánimo porque no solamente tú sino en muchas personas ahora mismo están bajo la misma situación por eso porque hay muchas personas para determinados procesos de selección presentándose y es muy muy complicado tomar decisiones ¿ok? ¿más preguntas? sí, por favor más que todo es una orientación de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen como en esta selección personal aparte de los portales a los que uno puede acudir también existe el ingredient como bien mencionado ¿no? es posible no abusar de esta red o sea de esta red de contacto creando un mensaje en el que puedas imprimir ese perfil profesional y mandándoselo o contactando a las personas de recursos humanos de las empresas que te interesan además de participar en grupos y colocar comentarios o sea será muy agresivo o poco polar contactar directamente a esta persona con un mensaje concreto para que te conozcas para que sepas que existe así como dicen que puedes ir a una empresa y buscarte la vida con tabaco con cartas ¿por qué no? es que es correcto claro pero lo que me cabe la duda un poco es que si eres muy agresivo o estás con un sueño de este medio no le pidas trabajo tener orientación por ejemplo me refiero director de recursos humanos no sé qué que le ves en LinkedIn le mandas el mensaje oiga mire que estoy buscando un trabajo no sé qué tal y su empresa tal no no sé creo que puedo trabajar de tal como usted conoce el sector ¿en qué empresa cree usted que podría moverme? y le estás ayudando a echar balones fuera pero a lo mejor el balón que echa fuera porque a lo mejor le pides a él el trabajo y a otro mal entonces le están diciendo orientame por dónde podría ir y a lo mejor te da pistas de otro y a lo mejor te puestas diciendo oye pues en tal empresa sé que van a contratar porque lo sabe porque conoce a lo otro director de la empresa entonces si vas pidiendo a lo mejor no te lo dan pero si tú les dices que te orienten que te ayuden pues hombre a lo mejor puedes obtener una mejor respuesta yo recibo bastantes currículums les recibo un día pues un post en mi perfil profesional digo por favor no me agreguéis más a Hi-Fi Netlo Facebook LinkedIn porque además es gente que me agrega sin conocerme de nada directamente los o sea estoy totalmente saturado ¿no? porque yo te estoy de una empresa de... jamás digáis que sois amigos nuestros ¿sabes? si no si tú no conoces a la persona con la que vas a contactar no digas que eres amigo por lo menos di que profesionalmente hablando has podido tener contacto con él pero no mintáis es también una regla de obra en un término lo que sí tienes que hacer yo no iría al de recursos bueno aunque esté rodeado diría directamente lo que dice mi compañero diría directamente al responsable pero previamente investigaría en qué situación está la empresa es decir mi empresa es pequeña estoy creciendo necesitaría de técnicos link de las estadísticas de gente que entra en el perfil por ejemplo yo en mi página de Facebook pongo por ejemplo siempre pistas para mi gente digo SPAR está en expansión tiene tantas en fanquicias de aquí al 2013 les estoy dando a la gente esto lo hacen mucho los portales de parado el portal parado.es o el rencondreparado.com lo que hacen es publicar noticias económicas para dar pistas a los parados de que empresas se han crecimiento tú vas leyendo esas noticias económicas como decía antes y ya vas atacando ese tipo de empresas y vas directamente a las empresas a los encargados de los departamentos también puede ser más ha sido hecho pero si vas directamente a los recursos humanos tengan o no necesidades estratégicas en sus departamentos vas a spamear mucha gente yo estoy cuando a mi me viene un maquetador justo cuando yo estoy maquetando digo este se lo ha currado aunque no lo necesite digo lo voy a entrevistar y lo pillamos para la base de datos ¿sabes? pero lo tengo y lo entrevisto bueno yo creo que vamos a cerrar lo que es la jornada dando las gracias por supuesto a todos los participantes y sobre todo a vosotros que sois los que hacéis posible esta jornada todos los años ya es nuestro segundo año organizándolo que sabéis que para cualquier cosa lo tenéis aquí si nos queréis dejar vuestra tarjeta vuestro currículum etcétera por favor no dudéis en hacerlo muchas gracias gracias